Tractor John Deere, modelo 79-20, tiene 8.879 horas, 220 caballos, caja IBT, 3 salidas de control remoto doble Ahora es muy impecable, sin problema Está con el monitor, este que es la sembradora, control agro Tiene suspensión delantera Está muy bien destapizado, de los asientos, del techo también Motor 8.1 Está con rodado 46 atrás, dual Está con la medida de 28R46 La cubierta está rota El dual es adaptado, está con las tiretas puestas La de afuera está prácticamente nueva, 90% La de adentro quizá está en un 60-50% Un pelipito atrás, la celedad de pérdida El tiro es hidráulico Tractor que está bien de aspecto Los guardabarros están sanos Las cubierta de acá están igual Adelante, tiene cubierta 34 me parece Sí, 4.80, 70, 34 Están en un 40% aproximadamente Así que ven pérdida Tiene suspensión delantera No sé si dije o no Casi espesa Tiene alguna pérdida ¿Dónde fue? Salgo razo Tiene una respiración Los radiadores también No se ven pérdida No se ven pérdida de estirar tampoco Esta cosa de fuerte Está todo que está prolijo Muy lindo aspecto No se ven Skin beiden No se ven No 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 No